Esta obra de arte nos llega desde Brasil. Los personajes principales de este inédito hecho son el carro, el ferry, las dos tablas y el anónimo conductor. La expectación por conocer el desenlace de tan arriesgada obra era latente. Finalmente, como da fe este vídeo aficionado, todo estaba controlado y el coche llegó a buen barco. ¡Gracias!